¿Qué es la meningitis y por qué se vuelve noticia a veces cada tanto con una muerte? ¿Es peligrosa? Sí, primero hay que aclarar que bueno, las meningitis es una inflamación o infección de las meninges. ¿Y qué son las meninges? Las meninges son unas capas, en realidad está compuesta por tres capas, que recurren al cerebro. Desde el cerebro hacia afuera, digamos que una capa se llama pía madre, la otra capa se llama aracnoides y la última, la más dura, es la dura madre. Y como función, fundamentalmente lo que tienen que hacer es proteger con una protección blanda, además de la protección del cráneo duro, al cerebro. Porque además, por intermedio, circula el líquido cefalarroquídeo y también es sostén de muchos vasos, es decir, de los vasos que aportan la circulación al cerebro. Digamos que esa es la función de la meningitis, la encontramos tanto en el cerebro como en la médula, es decir, recubre la médula a nivel de la columna, por supuesto, y recubre el cerebro. Ahora, la infección o la inflamación de estas membranas produce lo que nosotros llamamos meningitis. Básicamente, y digamos en lo más común, si bien hay varios tipos, podemos considerar que las meningitis son o de origen viral o de origen bacterial. Por supuesto, también hay de origen por hongos, por ejemplo, fúngicas o tóxicas, por ejemplo, o por inflamación por fiebre. Pero, fundamentalmente, son las virosis y las bacterianas las más importantes. De las dos, las más frecuentes son las virosis y quizás las más leves son también las virosis. En cambio, las bacterianas son las más complejas, las que traen más complicaciones y las que pueden producir, incluso, como hemos visto en muchos casos, la muerte, ¿verdad? Claro, porque digamos que existe vacunación contra, hay vacunas contra la meningitis, ¿no? Que los chicos desde muy chiquitos la reciben. Exactamente, si bien no contra el virus, hay vacunas y con... Las causas más frecuentes de meningitis bacteriana son la influenza, la gripe, digamos, de tipo B. Entonces, hay una vacuna para la influenza que se suele dar en los chicos a los dos meses aproximadamente. La estreptocócica, que es la neumonía que viene a través de un problema pulmonar y que se contagia por vía respiratoria. Y también hay una vacunación para los chicos a partir de los dos meses. Y la meningocócica, que es una bacteria que se llama Neisseria y que produce la más frecuente que es la meningocócica. Y también hay vacunación para la meningocócica, generalmente después de los 12 años de edad y que a veces necesita un refuerzo al año de edad. Es decir, que tenemos vacunación para las bacterianas. No tenemos vacunación, por ejemplo, para las virosis porque no tienen tratamiento específico las virosis. Sí tienen un tratamiento específico cuando ocurren las bacterianas porque requieren el tratamiento antibiótico, por supuesto. ¿Y cuándo se vuelve mortal la enfermedad, doctor? Digamos, los síntomas fundamentales de una meningitis son, primero, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy intenso. Y esto lo hablo como una cuestión personal porque me pasó a mí cuando yo era joven y tenía mi primer hijo y había hecho una punción lumbar en un paciente con meningitis. Me pinché yo y me contagié la meningitis y se la transmití a mi hijo más chico. Yo no tenía síntomas todavía, pero mi hijo más chico, que se ve mucho en los chiquitos, tenía fiebre persistente y un dolor intenso. Y cuando lo movíamos, lloraba, lloraba, lloraba y no paraba de llorar. No sabíamos cuál es la causa. Hasta que al otro día comienzo yo exactamente con los mismos síntomas. Con un dolor, primero, que es lo que quiero caracterizar, una cefalea, un dolor difuso muy importante que aumenta con el movimiento cefálico. Aumenta la cabeza y es como que la cabeza estaría por reventar. Eso se suele acompanyar muchas veces de una molestia a la luz importante, náuseas, vómitos y una rigidez de nuca importante. Es decir, uno no puede inclinar la cabeza así. Si uno se la quiere inclinar al paciente, no lo puede inclinar. Hay un signo especial que se llama Kernig-Lussisky para detectar esos problemas. Ahora, si la infección es muy grave, aumenta mucho, no están vacunados, y es fundamentalmente a que ningo coco pueda haber una posibilidad de fallecimiento. Exactamente. Es importante que se difunda mucho sobre la enfermedad, se la conozca y se evite llegar a esta instancia, ¿no? Porque existe prevención y existen tratamientos, siempre y cuando se la trate a tiempo. Y sí, existe prevención. La prevención son las vacunas, las prevenciones como siempre, los medios higiénicos, lavarse, especialmente cuando uno está en grupal. Y no olvidemos que siempre ocurre y siempre hay noticia cuando una meningitis meningocóxica se produce en dos o tres chicos de alguna escuela en especial, y eso por contagio directo. Y ahí es donde surge la información de la meningitis. Pero algo que tenerla muy en cuenta puede ocurrir cuando los chicos son muy jóvenes y pueden dejar secuelas que a veces son importantes. La epilepsia es una de ellas. Y nosotros cuando estudiamos epilepsia, en un paciente siempre tratamos de investigar si tuvo o no tienen una meningitis.